Tu Yo El pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca náufrago Yo del amor El pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Un día escuché tu nombre en una canción del viento Y me llené los pulmones y te atoraste de adentro Por eso sé que eres mía y contigo voy y vengo Y aunque el mundo se ría, de alguna forma te tengo Tú Ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo Lastimera pasión Bregonera canción Que acaba en sátira Yo del amor El pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor El pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón No pude encontrar la llave de tu corazón No Gracias por ver el video.